Hidalgo Noticias MX, el canal informativo. Con su permiso, señor presidente, secretario de Salud, secretario de Relaciones Exteriores, querido Hugo López-Gatell, director general del CIDESI. Ante los muchos retos de esta enfermedad, la COVID-19, el presidente de la República nos indicó al CONACYT enfocar esfuerzos prioritarios para poder desarrollar este tipo de equipos de alta especialidad que son claves y estratégicos y que hasta este nuevo régimen, México dependía del extranjero como lo hace en muchos otros aspectos de tecnología estratégica. Para lograr esto, hicimos una coordinación de sectores del gobierno mexicano muy importantes, también de empresas, del sector académico, y el reto es justamente invertir esta relación entre gasto y eficiencia. En los régimenes pasados aumentaba el gasto, pero bajaba la eficiencia. En este nuevo régimen de la cuarta transformación, a pesar de que no aumente el gasto, la eficiencia en innovación, en cambio tecnológico de vanguardia está aumentando. La que sigue, articulamos todas las capacidades del CONACYT y también sus centros públicos de investigación. De manera sobresaliente el CIDESI, le agradezco muchísimo al director general de este centro, el doctor José Pineda, quien nos acompaña aquí amablemente, y también a otros centros públicos de investigación del CONACYT, el CIMAD, el COMIMSA, el CIO, que han participado de manera muy activa para lograr el tener este equipo de alta especialidad. varias instancias del gobierno federal y de manera sobresaliente empresas que estuvieron dispuestas a colaborar ante esta epidemia sin fines de lucro, como Didetec, Zafrán, Pretel, y una universidad pública estatal, la Universidad de Guadalajara. Adelante, por favor. Se hizo un comité técnico para asegurar alta especialidad, bioseguridad, etc. La que sigue, por favor. Estos son todos los pasos. Como ustedes ven, hay una cantidad de pasos muy importantes para lograr equipo de alta especialidad tan complejos como estos, garantizando la seguridad biomédica, que es imprescindible en el desarrollo de estos equipos. La que sigue. Esto implicó grandes grupos de especialistas, de científicos. La que sigue. Son dos ventiladores, son dos modelos. Uno, 100 por ciento del Estado mexicano, con una patente. La primera en este tipo de equipo de patente estatal, el Ejecatl 4T, la que sigue. El otro en colaboración con una empresa, Didetec, Gatsy. También un equipo de alta especialidad, la que sigue. Ambos comparten un alto grado de seguridad biomédica, de calidad. Si me pasan la siguiente, por favor, de sensores de control, ventilación controlada por presión y volumen, fácil limpieza. Uno está basado en un principio isomórfico con el pulmón, basado en el uso de una bolsa AMBU, físicamente muy similar a un pulmón. El otro es un ventilador, ambos son invasivos, ventiladores mecánicos invasivos de mezcla de gases. La que sigue, por favor. Estos son los costos de inversión, como ustedes verán, con un costo muchísimo más barato del que hubiera implicado comprar mil ventiladores, que son los que se van a, se están ya fabricando masivamente, son 500 y 500 de cada uno de ellos. Hubiera costado mucho más el adquirirlos en el extranjero, inclusive en alguna de las empresas nacionales. La que sigue, por favor. Y esta es la secuencia de maduración tecnológica. Lo más sobresaliente de esto es que logramos en cinco meses lo que generalmente dura o tarda entre tres y cinco años para desarrollarse. La que sigue. En resumidas cuentas, la soberanía científica y la independencia tecnológica es la forma de responder de este gobierno de México, de la cuarta transformación a los retos. En particular, estamos viendo el nacimiento de una empresa nacional, de una industria nacional para salvar vidas. Quisiera presentarles un video que detalla y resume para ustedes todo este proceso de innovación tecnológica. Gobierno de México En diciembre de 2019, China alertó al mundo sobre la presencia de un nuevo virus en la ciudad de Wuhan. La nueva enfermedad, COVID-19, se esparció rápidamente. Y en marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia y con ello la puesta a prueba de los gobiernos y sus sistemas de salud. De acuerdo con el doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, frente a esta alarmante situación, el gobierno de México inició los preparativos desde los primeros días de enero. El binomio fundamental para enfrentar la contingencia sanitaria se definió desde el principio. El gobierno y el pueblo de México La confianza del pueblo en su gobierno y la puesta en marcha de una acertada estrategia basada en evidencia científica se convirtieron en una auténtica epopeya que logró, al enfrentar la pandemia, que en México la infraestructura sanitaria no fuera desbordada, un objetivo sustancial que por desgracia no pudieron cumplir algunos de los países más ricos de la Tierra. El primer paso fue fortalecer el resquebrajado sistema de salud. Se incrementaron rápidamente el número de hospitales y de camas hospitalarias. Las unidades de cuidados intensivos pasaron de 3.552 en enero a 10.360 al 10 de julio de 2020. El personal de salud se incrementó en 47.039 personas. Desde el primer momento y en coordinación con las autoridades de salud, las acciones del CONACYT formaron parte del torrente de iniciativas para enfrentar la pandemia. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio la instrucción precisa al CONACYT de priorizar la fabricación de ventiladores en México. Con ese fin, hemos coordinado saberes y esfuerzos en ciencia, tecnología e innovación, de integrantes de los centros públicos de investigación, de instituciones de educación superior y de empresas privadas con ética social y vocación solidaria. En medio de la pandemia y las dificultades que impuso la escasez de suministros, emprendimos el proceso de diseño, elaboración de prototipos, difícil obtención de partes y componentes, así como pruebas diversas con altos estándares de seguridad biomédica y calidad de ingeniería. Es un proceso que en condiciones normales se lleva de tres a cinco años y pudimos concluirlo en tan solos cinco meses. Es el nacimiento de una industria nacional para salvar vidas, una hazaña de la voluntad, del conocimiento y de la cooperación. Tendrían que ser ventiladores mecánicos invasivos, 100% mexicanos, económicos. Ahora podemos producir ventiladores de alta calidad a precios menores que los del mercado. Esta primera remesa no hubiera sido posible sin la participación del equipo del CONACYT, de las instancias de salud y otras del gobierno federal, de instituciones de educación superior y de empresas sin fines de lucro. A todas y todos expresamos reconocimiento. De manera especial, nuestro reconocimiento a la Fuerza Aérea Mexicana, que nos apoyó decididamente con el transporte de piezas. EGECATL 4T es un ventilador que tendrá patente del Estado mexicano, un equipo médico de altos estándares de seguridad biomédica y calidad de ingeniería, 100% mexicano, diseñado en el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial CIDESI, Centro Público de Investigación del CONACYT. La ventilación mecánica posee un microcontrolador capaz de calcular y aplicar la presión necesaria durante los ciclos de ventilación en pacientes, a través de una bolsa autoinflable conocida como AMBUBAJ. GATSI. Este modelo fue diseñado por especialistas de la empresa Didetec, con transferencia tecnológica y escalamiento con apoyo de CIDESI y del CONACYT. La ventilación mecánica está basada en un sistema de control por microprocesadores que son accionados neumáticamente. La unidad de control que posee este equipo tiene la capacidad de calcular y aplicar las funciones necesarias para impulsar la ventilación mecánica controlada o asistida durante los ciclos de ventilación en pacientes adultos y pediátricos. Ambos modelos fueron probados en pulmones artificiales y sistemas biológicos. Cumplen con especificaciones internacionales. La creación de estos equipos médicos demuestra la capacidad científica y tecnológica del Sistema Estatal Mexicano de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación. Los ventiladores EGCATEL 4T y GATSI son prueba contundente de independencia y soberanía científica y tecnológica. Significan el nacimiento de una industria nacional para salvar vidas. Es cuanto, señor presidente.